Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servia, E-mail, Seron WhatsApp el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, MSPYBS, alanó las vías más rápidas para dialogar con proveedores de insumos sanitarios e inició desde este día a suministrar medicamentos necesarios para el Hospital Nacional de Itauguá. Ayer en horas de la tarde se hizo público un reclamo generalizado de médicos y estudiantes de medicinas pasantes del losocomio quienes reclamaban la falta de medicamentos anestésicos. Advertían que si continuaba la situación se verían obligados a suspender cirugías programadas. No obstante, este inconveniente fue inmediatamente respondido por el Dr. Carlos Morínigo, ministro de Salud Pública, según explicó esta mañana el Dr. Hernán Martínez, director del Hospital Afectado, en contacto con la 970AM. Ayer hablé con el ministro y tuvimos una prolongada reunión, buscábamos con él convencer a los proveedores que sigan suministrando medicamentos para el buen funcionamiento del hospital, dijo. Agregó que Morínigo se comprometió a allanar las vías de diálogo con los proveedores y tomar los caminos administrativos para que el hospital reciba medicamentos desde hoy, jueves. Tanto es así que ayer en horas de la noche uno de los proveedores consiguió los insumos y ya desde hoy se encuentra abasteciendo al centro médico, según Martínez. El ministro me llamó de vuelta ayer y me dijo hoy mismo solucionará el problema, ya que no se puede desatender a ningún solo paciente. Solamente que los caminos para comprar medicamentos se tornan un poco burocráticos y no se pueden adquirir por compra directa, sería delito, existen los canales pero la salud no espera, concluyó.